¡Hijo! ¿Querías escucharlo regulando? Escuchalo acelerando ¿Cómo están todos? Espero que muy bien Hoy, un día de show digna Horrible, no se puede hacer mucho La primera vez que salgo a andar Con el auto con la leva de Poiter GTI Camino a la Fanta Cueva, no sé si vamos a hacer algo Probablemente Boludear, como siempre El objetivo de hoy era probar un poquito A ver cómo había quedado con la levita Partimos de la base de que Desde que di vuelta el carburador Estoy teniendo algunos problemitas Medios extraños De repente se pone fino, de repente se pone gordo De repente se pone fino, de repente se pone gordo No sé a qué se debe La verdad es que el carburador prácticamente no lo toqué Desde el track take, lo di vuelta Lo único que hice fue ahora Acommodarle un poco el tema del cable del acelerador Le puse otro soporte La verdad es que quedó bastante bien Muchos querían escuchar, a ver el auto regulando A ver cómo sonaba Pero esta es una leva estándar Muchachos Las levas estándar Como esta Como la de Bueno, creo que la de La de Yava, la de 102 HP Sí cambian el cruce En esta no En esta leva no cambia el cruce Que es lo que hace que Se escuche el Pra, 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 pra Ese, digamos Sonido característico de las levas Cruzadas Esta leva Lo único que tiene Es un poquito más De alzada Que la original No es un poquito más Es bastante más Nueve y pico La alzada original Y esta tiene Once veinte Un tantito más Que se abre la válvula La alzada Está directamente relacionada Con la velocidad De aire que tenemos En los conductos Le pones A un motor Prácticamente estándar Una leva De Veinte metros De alzada No le va a hacer Absolutamente nada Porque no tenés La velocidad De gases Como para que La apertura De esa válvula Tenga un rendimiento O sea La válvula va a abrir Hasta cierto punto Ok, va a entrar Más aire Va a entrar más Va a entrar más Va a entrar más Y después de la curva Se empieza a aplanar O sea Llega un momento En donde En No sé X alzada Por más que sigas Abriendo la válvula No entra Más volumen de aire Entonces No tiene sentido Esta leva Venía en un auto estándar Con plenum Y mariposa Entonces Yo sé que con el TLD Y con el múltiple De escape deportivo Iba a tener La velocidad de gases Como para aprovecharla Bien A la leva Con este carburador Y el escape Da para poner Una leva Más potente Sí Da para poner Una leva Más potente Que la vamos a poner Más adelante Otra leva Que requiere Corrector de levas Y vamos a hacer La puesta A punto de la leva Pero eso va Para la etapa siguiente Ahora Tendría que solucionar Estos problemitas Que tengo con el carburador E ir a probar Al picódromo Una cosa Es lo que Yo puedo llegar A sentir acá arriba Que la verdad O sea Se siente No es Oh Pero se siente La mejora Y otra cosa Es ir al autódromo Se nota Se lo nota Un poquito más elástico Capaz que tiene algo Que ver Este problema Que tengo Con la carburación Que tampoco está 10 puntos Tendría que solucionarlo Y ir a probar Al pico De vuelta Que es mi punto De referencia Si tiene la posibilidad Que en el 13 Vayamos al Galvez No sé Si va a estar bueno Cambiar de pista Como para probarlo Al Eva Si llegamos A coordinar Con Rama Y con Ale Pade Estaremos el 13 Probando en el Galvez A ver Lo que hace Directamente Me voy a tirar A la 3 En el Galvez No hay pruebas Así que Si me anoto en la 3 Yo sé que No va a ser la 3 El auto Pero por lo menos Tengo dos tiradas Aseguradas Y en la 2 Corro el riesgo De caerme Que ya En el picódromo Ya me caí Así que Con la leva De pointer Y con el encendido El auto Debería haber mejorado Algo Vamos a ver Que es lo que pasa Y bueno gente Ya estamos acá En la Fanta Cueva No hay mucho más Que hablar sobre el Escort Ya lo salimos a probar Ya lo estuvimos viendo Con este día de mierda La verdad es que No se puede hacer Mucho más que eso Probablemente Ahora en un ratito Salgamos a dar una vuelta Y hacer un poquito de ruido Acá En la puerta del taller Y voy a aprovechar Ya que estamos acá Y no vamos a estar trabajando En el Golf Que tenemos muchísimas novedades Sobre el Golf No tiro nada Al Golf ¿No? Si 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 ¿Por qué no? Para que ya Vayan viendo Que ha pasado Muchas novedades Sobre el Golf Muchas novedades Sobre el Golf Ya van a estar viendo Compré un par de giladas En una página china Para el Gimbal Voy a aprovechar A hacer un par De esas tomillas épicas Con los autos Que están acá adentro El 128 Focusin Voyage Y un Bora Que está Allá en el fondo Y novedades Pero no existe Y novedades Un par de giladas Y novedades Y novedades Y novedades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de hacer algunos retoques al mapa del encendido, al mapa de avance. Y hice también algunos retoques en el carburador. Así que... Vamos a esperar a que levante un poquito más de temperatura el auto. Si bien está en temperatura... Vamos a esperar a que caliente un poquito más. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Justo a esta hora hay bastante tráfico. Y se complica. Pero un cachito más adelante va a estar... Creo yo que va a estar un poquito más liberado. Gracias por ver el video. ¿Te dan cuenta que no hace falta para divertirse? Ni turbo, ni nitro, ni 300 caballos. Si te gusta la mecánica, te gusta el infierno. Con dos boludeces te podés cagar de risa. Con dos boludeces te podés cagar de risa. Si vos querés ser el más rápido del oeste, bueno, eso es otra cosa. Bajá la torta, agarparle a un mecánico y dale que va. Si te querés divertir... Te podés divertir de cualquier forma, papi. De cualquier forma. La remontada de abajo es tremendo lo que cambió, eh. Tremendo. La remontada de abajo es tremendo lo que cambió. La remontada de abajo es tremendo lo que está haciendo eso. La remontada que tengáis fortulando lo que é� de forma. Aplausos. Horr Practice de работу. Desaforaciones anteriores. Hola aem! Lłamapate Harry Perón. Aparece que hay que hacer ahora es una eternidad. Que sobaca me pegué, la concha de la lora, empezó a salir humo, y, uff, que baranda que hay acá adentro, se me descaje todo, la correa auxiliar, no tengo correa auxiliar, y acá no tengo otra de repuesto, a ver como va a hacer para volver a esta casa, una puta madre, es sin hidráulica, sin hidráulica, y sin bomba de agua, vamos a ver hasta donde podemos llegar, si hay que cesarpe la temperatura, a ver que podemos hacer, por lo menos la dirección no esta tan 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 tan, pero la temperatura, vamos a tratar de ver hasta donde podemos llegar, estoy a 4 km de mi casa, la temperatura, en realidad, la temperatura se me va a la bosta, enseguida, vamos a bajar, y ya, me apago el motor, ahhh, que arroche, un cachito más, dejáme ir hasta la estación de servicio, listo, estación de servicio, mirá como te lo estaciones acá, con el envión, dale, 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 ahhh, cosas que pasan, eh, no pego una, no pego una, bueno gente, cosas que pasan, todo puede fallar, vamos a llevar a la grúa, si te gusto el video, no te olvides de suscribirte, compartirlo y comentá cualquier gilada, yo me voy a tener que quedar acá con un gil, hasta que venga la grúa y la concha de la madre, nos vemos,